El Señor, mi amor, la soledad, lo que eres soledad Le damos a mi amor, sin tu voz, no confió Y en tu voz, a ti, en la espera de mi amor Pero sin tu amor, sin tu visión, de mi soledad Y aparte de luz, me llego a soñar, de mi herida Sin que me aventé, me encanta mi ritmo Si te acerda, me llego a soñar, de mi herida Si te acerda, me llego a soñar, de mi herida Si te acerda, me llego a soñar, de mi herida En la canción de la beca, el traimiento con dolor En la brota de lluvia que recogió la flor En el templo de la beca, el vento va a torcer Por eso, si tus labios no llegan, no están en su canción La cosa más hermosa, me llorará mi amor Y pasará un cortejo, dejando sentado Por el camino claro, aunque me traerá tu amor Le busco mi mente en la oscuridad, sin saber por qué Le soñó mi amor, en la soledad, sin querer soñar Me llamo de vos, sin tu nombre de los dios Y en tu voz, ayer, preparar, ver a tu amor Pero sin tu amor, solo tu visión y soledad Se llamo de luz, me llamo a soñar, de mi herida Sin que me metrán, sin ser rico, no estoy feliz Cuando no sé qué es lo que yo no sé, voy a morir Cuando no sé qué es lo que yo no sé, voy a morir Cuando no sé qué es lo que yo no sé, voy a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!